Continuamos ahora sí con este coro llamado Coro Romero Laviznaga de Guaro, director artístico Paco Reina, a la guitarra Paco Reina y Fernando Lara. Es un coro muy, muy joven, llevan solo cinco meses, ni siquiera un embarazo, cinco meses, pero lo van a hacer de lujo y categoría. Interpretan La Noche Llega, segundo tema será Unos Fandangos y para concluir su actuación se despedirán de todos ustedes con un popurrí de sevillanas. Fuerte el aplauso para el coro Romero Laviznaga. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es un placer de estar aquí con todos vosotros esta noche. Nos ha presentado, el presentador ha dicho que somos un coro muy joven y verdaderamente es verdad que somos un coro tan joven que llevamos cinco meses. Ni un embarazo como he acabado de decir. Entonces yo quiero explicar. Nuestro debut fue en mayo en la romería de nuestro pueblo. Hicimos una misa. Qué mejor para un coro que estrenarse con una misa. Luego lo segundo que hemos hecho ante un público es estar aquí esta noche. En un mejor sitio no puede estar. En este recinto tan bonito y tan maravilloso. Acompañado de todos vosotros. También venimos con nuestro grupo de fans, nuestra familia, a la que nos quieren mucho y nosotros los queremos a ellos. Quiero también desde aquí, en nombre de mi grupo, darle las gracias al coro anfitrión, Trébol de Agua, por abrirnos nuestras puertas y acogernos como lo ha hecho. Si algún día nos tuviéramos que bautizar este coro, yo creo que deberíamos elegir a este maravilloso coro anfitrión de Alaurín de la Torre. También quiero darle las gracias, una gracias muy especial a una persona que lleva esos cinco meses con nosotros, porque sin él no hubiera sido posible estar aquí esta noche. A nuestro profesor al que queremos mucho y hemos tenido todo el coro muy buen feeling con él. Ojalá durarán muchísimo tiempo. Paco, te queremos. Y ahora vamos a terminar con un copurrí de sevillanas que nuestras niñas las van a bailar. Así que buenas noches, pasadlo muy bien. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. ¡Fuerte, fuerte el aplauso para ellos! ¡Fantástico coro!